Seguimos con más de Entre Historias y Fugones, con Patricia Aue, la historia del chimichurri, este chimichurri específicamente y para seguirla, es que llegamos, llegué Margarita, me hicieron como una especie de bienvenida, fuimos a una reunión y probé un chimichurri comercial, me reuní con varios amigos, colegas también chefs, y uno de ellos llevó un frasco de chimichurri comercial de una tienda especializada solo en parrilla, y lo probé y fue una cosa así que había, ese día hicimos picaña, ¿sí conoces ese corte de carne? La picaña, claro. Nosotros la llamamos Punta Trasera en Venezuela, probamos el chimichurri y fue una cosa, wow, fuera de este mundo, mi estilo de cocina va mucho de conectar con memorias y de recrear cosas que voy probando, que voy probando en la vida, todo esto, la chimichurri, todos estos son sabores que alguna vez probé y me interesé tanto que comencé a intentarlo hasta quedado con eso, con este chimichurri exactamente igual. Dar el punto exacto, ¿no? El chimichurri generalmente en Argentina, en Uruguay, los chimichurri del sur son bastante, utilizan mucho, mucho hierbas secas, siempre son constantes las hierbas secas, en este caso yo utilizo todo fresco, porque traté de recrear exactamente aquella preparación que probé una vez, entonces fíjate, acá tenemos la cebolla verde, el cebollín, ¿no? Pimentón, cilantro, perejil, voy a agregar un poco de aceite. Recomiendo aceite vegetal o de canola, por cuestiones de sabor, es mucho mejor. El aceite de oliva es extremadamente fuerte, a pesar de ser un poco, incluso podría ser hasta aceite de aguacate, lo sustituiría con aceite de aguacate. Entonces vamos con dos partes de aceite por una parte de vinagre. El vinagre es constante, aparte que esto con la picaña y con cualquier corte de carne que tenga suficiente grasa, ayuda a matizar los sabores, a suavizarle esa grasa que queda en la boca. Claro, y conserva el chimichurri también a la vez, me imagino. Absolutamente. Dos partes de aceite, un poquito más de aceite, dos partes de aceite, voy a agregarle un poquitito de ajo, este ajo está crudo, así que hay que ser bastante gentil y vamos a revolver. Pusimos sal, pimienta y esta es la textura que queremos. Algo aguado, bastante. Tenemos los sólidos de los vegetales, entre más finitos los corten mejor. Este corte no está tan finito, pero el resultado va a ser espectacular. Acá logró ver, queremos un poco más de líquido, voy a agregar un poquitito más de vinagre y un poquito más de aceite. ¿Hay alguna salsa en particular que utilicen ustedes en los asados en Bolivia? En Bolivia la salsa típica que usamos para los asados se llama Yajua, así se pronuncia y se escribe Yajua, con J también. Y lleva tomate, cebolla, bastante limón y usamos el ají rojo, que luce prácticamente igual que el pimentón y es picante. Entonces si uno lo quiere hacer un poquito más picoso, le ponemos la semillita, ¿no? Como el ají de acá. Y ya eso, lo bates en la licuadora y listo. ¿Quieres oler esto? Delicioso. Frescura total, ¿eh? Como les dije, 24 horas, cambia completamente. ¿Puedes oler el romero en las papas ya? Sí, lo puedo oler hasta acá. Ahí va, poco a poco vamos a tener nuestras papas. Esto va a aportar un color espectacular en nuestra preparación. Yajua. No hice mi tarea, pero tengo algunos conocimientos de la cultura de Bolivia. ¿Cómo se llama el dialecto más popular que hablan allá? Es el quechua. Quechua. Quechua, el aymara, el aymara. Te digo, son 36 diferentes dialectos. Y la cultura en general es bastante impresionante, ¿verdad? Porque hay influencias indígenas completamente. Completamente indígenas. Y de los colonos españoles también. Y de ahí viene una mezclolanza bien interesante. Profunda. Inclusive el dios para estas regiones indígenas es la pachamama, que es la madre tierra. Entonces, a veces la gente se confunde un poquito porque creen que hay, que los brujos. No, es la pachamama, es la madre tierra. Entonces ellos veneran mucho a esto porque agradecen. O sea, no es que crean en, no crean en Dios, pero es como que veneran más a la madre tierra por todo lo que nos da y todo, ¿no? Fíjate, esto es queso duro. Es un queso, es queso para freír, de hecho. Cualquier tipo de queso. Ustedes le ponen, ¿comen queso al momento de hacer asado o de hacer alguna parrilla? Sí, lo acompañamos el queso. Le llamamos queso de mesa. Entonces hay mucha gente que lo asa o lo comen así. Depende del gusto, ¿no? De cada persona. Voy a ponerlo acá para darle un poquito de temperatura y poder emplatarlo con nuestra... Qué rico se ve eso. Con nuestra, con nuestra parrilla. Hoy, como les dije, venimos, venimos con una cantidad de cosas. Si quieres me pasas esta tabla y el cuchillo también. Hoy vinimos con una cantidad de cosas. No es la parrilla tradicional. Cada persona, y con el tema de la parrilla es bastante complejo porque todo padre, todo hombre de la casa siempre lleva su título de mejor parrillero. Y eso es algo bastante de la cultura latinoamericana, ¿no? ¿Quién hace la mejor parrilla? ¿Quién tiene la mejor técnica? Hay gente que le ponen, aparte de la sal, marinan las carnes, hacen cualquier cantidad de cosas. En este caso, sin mucho recelo, solamente estamos compartiendo esto que es, que siempre las parrillas son platos para compartir, ¿no? Para estar en familia, para que, bueno... Une familias, une culturas. Une culturas, une cualquier cantidad de cosas. Me estabas comentando de la influencia libanesa por parte de tus padres. Por la parte paterna. Y de ese encuentro con tu madre, ella sí es boliviana, ¿no? Ella sí es boliviana también, descendiente española y de la ciudad esa que te mencioné, que se llama Guajara Merín. Entonces, es vecino con Brasil. Entonces, ella tiene mucha influencia brasilera. ¡Guau! Sí. Bueno, vamos a ir emplatando, ¿sí? Por acá tenemos... Mira, mira como van quedando nuestro maíz, nuestro chocolate. Así es como me gustan a mí, doraditos. Doraditos. Por los lados, sí. Ahí va quedando, va quedando. Van nuestras brocheticas de zucchini y squash. Mírala. Y como vegetal es un acompañamiento perfecto. Voy a agregarle un poquitito de aceite para darle un poco más de brillo. Y en el próximo segmento venimos a emplatar. ¡Qué rico! ¿Qué te parece? ¿Estás lista para comer? Estoy lista, listísima. Excelente. Ya volvemos con más entre historias y fogones, ya para la parte de emplatado. Tenemos el chimichurri, carne, maíz, papas. Ya volvemos con más. ¡Qué rico!